Hola, buenas tardes amigos, en esta ocasión estamos visitando la hermosa ciudad de Zamora, Michoacán, en donde les mostraremos un día de domingo familiar. Y esa es la Plaza de Zamora. Mercado Morelos, aquí en Zamora, Michoacán. Ahí como les comenté, encuentran dulces típicos de la región, comida, tortas, de todo lo que quieran. Y está a un lado de la Catedral de aquí de Zamora para que lo ubiquen. Esta es la Catedral. Aquí vamos a hacer un recorrido por el Mercado Morelos, aquí en Zamora, Michoacán. Pero ubiquen, ahí está, Mercado Morelos. Venden dulces, venden tortas, dulces típicos de aquí de Zamora. Aquí vamos a hacer un recorrido. Gracias por ver el video 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 Esta es la catedral de Zamora Está muy bonita Aquí se viene toda la gente A tomarse un helado A sentarse en las sillitas En la sombrita A relajarse Encuentras de todo Es un domingo familiar aquí en Zamora, Michoacán En el centro Aquí está la catedral Y para los niños pues es un trencito para que se diviertan Y también se den la vuelta Aquí enfrente está lo que es la Plaza Zamora Es un centro comercial Es el que está ahí Ahí también encuentras de todo lo que quieras Hay restaurantes, hay tiendas Te puedes tomar una cervecita ahí Lo que se te antoje Estamos ya tomando una nieve aquí con las chubis Y con las chicharrones clásicos también de Zamora Ahí hay Aquí está el trenecito ¡Suscríbete al canal! Mira, ya tiene su página ¿Y cuál es tu nombre? ¿Cuál es la página? Página de ella es Jesús Marisela Jesús Marisela Tiene casi un semilla Ah, sí La gente le hicieron su página Y la gente por seguir a Maritura Sí, también Además le hace falta un rato de hacerse en vivo Vamos para que vean el talento que hay aquí Esta niña canta muy bonito Aquí está Canta muy bonito Gracias Ahorita te voy a dar tu premio Más más saludos para el canal Saludos para el canal Dile, saludos para el canal Saludos para el canal De Chubis Vlog Gracias Puro talento aquí en Zamora, Michoacán Para que se dé una vuelta Hay que apoyar Hay que apoyar al talento Por ahí Ahorita les voy a dejar el video Las redes sociales De la niña Canta muy bien Tiene una vocesona Una vocesona ¿Cómo es la vocesona? O vocerro No sé cómo se llama Ahorita por ahí les subo Sus redes Para que la apoyen Y la sigan También por ahí En su página de Facebook Plaza Zamora Centro Comercial Camote de limón Camote de sabores Estoy grabando Chuchos ¿No tiene chongos amoranos? Ah, esos quiero Ahorita los vamos a llevar Tantitos de esos Para probarlos Están muy buenos Gorditas Calabaza Chilacayote Camote Higos ¿Ya llevaste higos? Mango enchilado Cacahuates Cortadillos de nuez Rollo relleno Debería de limón Bandera Coco relleno ¿Quieres un beso? Sí Pasado para hacer Ahorita nos vamos a llevar Aquí unos dulcecitos Con la chubi Una variedad No sé A ver ¿De cuál? Uno de cada uno O sea, date de guayada O sea, date de membrillo O sea, ya tenemos El almobrillo Un coco relleno de nuez También A probarlos ¿Qué más te vas a llevar? Nos vamos a llevar Para la casa ¿Esta? Tamarindo Para la tanazita Para la tanazita Sí, tamarindo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Yo le doy unas Epocavas Una de estas Una de estas Una bandera Son lo típico de aquí Unos manguitos enchilados Mira Tequila reposada ¿Tú escoges la fruta que tú quieras y te la preparan a tu gusto? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Puedes tú armar la combinación que tú quieras Y ya te la van a preparar ahí Fruta natural Claramente en ahí esa maquinita Ahí procesan la fruta Ya sale tu nieve ahorita ahí O tu congelada ¿O no chubi? ¿Ves? Ahí ya sale la nieve Es la fruta que sufrieron aquí Y ya te la van a acompañar de cualquier fruta Que sufriera nieve o latte Es como sale la nieve Que se va a comer las romis Mango de plátano Todo esto Y así es como sabe esta nieve procesada, la falta que tú quieras. Muy buenas días, para que se den una vuelta aquí a la Plaza de Zamora. Bueno, pues ahorita ya terminamos de hacer algunas compras aquí en la Plaza de Zamora. Compramos algunas nieves de fruta natural, las chascafrutas. Ya por ahí Rubí se las viene botaneando. También las rumis. Y aquí está lo que vamos a regalar ahora por haber llegado a los 2.000 suscriptores para que estén atendidos al canal. Aquí vienen, son dulces típicos de aquí de la región de Zamora, Michoacán, para que estén atendidos al canal. ¿Vale? Bueno, pues ahorita vamos a mostrarles lo que son los gaznates michoacanos. Estos que están ahí. Estos son típicos de aquí de Zamora. De hecho, nada más los venden los domingos, por las tardes. Ahorita les voy a enseñar por ahí, los gaznates. Aquí están los famosos gaznates zamoranos. Aquí están. Aquí están los gaznates. Se ubican en la calle 20 de noviembre. Aquí en Zamora, Michoacán. Esta es la calle 20 de noviembre. Toda esta. Toda esta. Entonces acá ya el monumento de la Berlito Juárez. Ahí el monumento de la Berlito Juárez, la rotonda. Se vienen todas por la calle 20 de noviembre. ¿Me gusta? ¿Qué tal? ¿Qué tal, verdad? La dura, sí. De hecho, no nos recordemos probado, porque hay diferentes cosas. Aquí Rubio ya se nos adelantó, pero bueno. ¿Puedo grabar aquí? Sí, claro. La masa y acá se doran. Nos doran con aceite, ¿no? Sí. Sí, con aceite. Nada más venden los domingos, ¿no? Dos puros domingos y sábados. Sábados y domingos nada más. Sí, por tradición. Es por tradición. ¿Es por tradición? No, ya no. Oh, ya. Está pasado. Sí. Y aquí se trata. Aquí lo sacan. Les pueden escurrir. ¿Desde cuándo están vendiendo aquí ustedes? El negocio tiene siete años. Siete años. Siete años, sí. Ah, muy bien. Desde las dos hasta la abrieta. Mucho. Ok. Aquí, pero ya ven que este negocio ya es de años. Ya. Es generación. Es generación. Ya se pidieron ya. Le ponen una cajeta. Es cajeta de... Ajá. Cajeta tradicional. Con un sabor. Como es. Y una oblea arriba. Se le van a poner carjeta. Y arriba le ponen una oblea. Pura miel. Son muy bien ricos. Son lechitas. Saben de lujo. Los chongos zambuaranos son estos. También vienen aquí. Vamos los chongos zambuaranos. Esos como los preparan más o menos. Dice. ¿Qué contienen? Leche. 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 Leche cuajada. Leche cuajada. Leche cuajada. Con dulce y maíz. Con azúcar y canela. Con azúcar y canela. Leche cuajadas. Leche cuajada. Bueno, pues ya. Con esto vamos a terminar por... Terminado este video. Esperemos les guste. No se les olvide. Denle el like. Compartid. Y suscríbanse al canal. Saludos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.